Los principios básicos del periodismo que figuran a continuación proporcionan una excelente base para todo aquel que aspira a lanzarse a la esfera de la información pública, demostrando responsabilidad en la forma de informar. Hay cientos de códigos de conducta, cartas y declaraciones de los medios de comunicación y los grupos de profesionales que contienen los principios, valores y obligaciones del oficio del periodista. La mayoría se enfoca en cinco temas comunes. Primero, verdad y precisión. Los periodistas no siempre pueden garantizar la verdad, pero obtener los hechos con exactitud es un principio cardinal del periodismo. Siempre debemos luchar por la precisión, dar a todos los hechos pertinentes que tenemos y garantizar que han sido verificados cuando no podamos corroborar la información que debemos decir. Segundo, independencia. Los periodistas deben ser las voces independientes. No debemos actuar formal o informalmente en nombre de intereses específicos, ya sean políticos, empresariales o culturales. Debemos dejar clara ante nuestros editores o audiencia cualquier afiliación política, financiera u otra información personal que pueda constituir un conflicto de intereses. Tercero, la equidad y la imparcialidad. La mayoría de las historias tienen al menos dos lados. Si bien no hay obligación de presentar todos los puntos de vista en cada pieza periodística, las historias deben ser equilibradas y presentadas con contexto. La objetividad no siempre es posible y puede no ser siempre deseable al narrar, por ejemplo, actos de extrema brutalidad o crueldad, pero informar imparcialmente genera credibilidad y confianza. Cuarto, humanidad. Los periodistas no deben dañar a nadie. Lo que publiquemos puede ser hiriente, pero debemos ser conscientes del impacto de nuestras palabras e imágenes en la vida de los demás. Responsabilidad es el quinto. Una señal segura de profesionalismo y periodismo responsable es la capacidad de asumir nuestra responsabilidad. Cuando cometemos errores, debemos corregirlos y nuestras disculpas deben ser sinceras, no cínicas. Escuchemos las preocupaciones de nuestra audiencia. No podemos cambiar lo que los lectores escriban o digan, pero siempre podemos rectificar cuando hemos sido injustos. Los miembros de la red de periodismo ético EJN, por sus siglas en inglés, no creen que sea necesario añadir nuevas formas para regular a los periodistas y su trabajo, además de las de arriba mencionadas, pero sí apoyan la creación de un marco jurídico y social que anime a los periodistas a respetar y seguir los valores de su oficio. De este modo, los periodistas y los medios de comunicación tradicionales podrán ejercer un liderazgo respecto a la libertad de expresión ética, lo que es bueno para el periodismo también es bueno para otras personas que utilizan Internet o los medios de comunicación en línea para expresarse públicamente. Los principios del comunicador son criterios o valores que orientan las acciones que realizamos y las decisiones que tomamos, que han sido aprendidas a través de la relación con la familia, el entorno social y la educación, y que son incorporadas por cada persona porque apuntan a su humanización y a la de la sociedad en que vivimos. Los principios éticos se clasifican en principios de beneficencia, del logro de las metas propuestas, en principios de dignidad o respeto hacia las personas, y en principios de justicia, en principios de no hacer mal a nadie. A continuación, una entrevista que se le hizo al señor. ¡CREATED USING PALTUNE! ¡CREATED USING PALTUNE!